3, 2, 1, 2, 3, 4 Te vive Señor, el mundo conoce tu gloria Vamos las voces conmigo Te vive Señor, tú estás conmigo Temible Rey, nos damos para ti Temible Dios, sobre todos los dioses Levanta tus manos Temible Señor, el mundo conoce tu gloria Las voces, vamos fuerte Temible Señor, tú estás conmigo Temible Rey, vamos Temible Rey, nos damos para ti Temible Dios, sobre todos los dioses Solo tú eres, solo tú eres, el Dios real Tu fuerza y tu poder, reclamamos hoy Ven, ganarán contra el Cordero Y los vencerá Ven, ganarán contra ti Reyes que Dios calerá Ven, ganarán contra el Cordero Y los vencerá Te enviará Contra ti Reyes Que Dios Caerá Ahora vas a saltar Sobre las tinieblas Vamos Rey de reyes Señor de señores Señor Vamos Conmigo Rey de reyes Rey de reyes Señor Con de señores Tu fuerza y tu poder Declaramos Hoy Conmigo Rey de reyes Y ahora Contra ti Reyes Y ahora Contra ti Que Dios Vencerá Contra el Cordero Y los vencerá Vencerá Contra ti Vejes Que Dios Cabatera Destruye Tu niebla Destruye Tu niebla Destruye Tu niebla Del Destruye Tu niebla Dios Arrasa Señor Arrasa Señor Arrasa Señor Arrasa tinieblas Quebrante el poderío satánico Señor Vas a ser guerra espiritual Dile Dios Libera a los jóvenes en mi nación Libera a los Dios Libera a los 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 Hoy declaramos la caída Del imperio de las tinieblas Caen